Hola que tal amigos, mi nombre es Manolo López y en esta ocasión estamos en Matacanes. En este video podrán ver un poco de las bellezas naturales de este lugar que se encuentra en Santiago, Nuevo León, muy cerca de la ciudad de Monterrey. Los invito a que sigan viendo este video para que conozcan un poco más de las bellezas naturales de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!